Música Te diré Estabas tan bonita Tan sensual Me imaginé ajena Y me hizo mal Ay amor Ay que dolor Que tarde comprendí Contigo lo tenía todo el mismo Te diré Con tu melena al viento Tu mirar Además de tu escote Y tu lunar Ay amor Ay que dolor Hoy muero de pensión Cuando perdí Música Te diré Te diré Me confundió el llanto Que roto Surgió una esperanza Pero no Pero no Ay amor Ay que dolor Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que lanzar Estos celos me hacen tan me enloquece Jamás Jamás aprenderé a mí Lo peor es que muy tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Ahí no más Ahí no más Continuamos Claro que sí Seguimos adelante Seguimos saludando a todos ustedes Se la pasen bonito en esta noche Para todas las chavas guapas De San Miguel Reyes Claro que sí El cestiadero Claro que sí Con mucho cariño Para todos ustedes A las chavas guapas De Zafra y Malpica Putla Claro que sí Algo Algo sabrosón Que traemos para todos ustedes Para que se la pasen bonito En esta noche Así es que nosotros Avanzamos con este tema Que dice